Y esto va con cariño para Belisario Domínguez El mismo estilo tropical Rodeado por mares se encuentra mi pueblo Mi pueblo querido que me vio nacer Calles bien trazadas, transita mi gente Y mujeres lindas, yo te saludé Esto es Belisario, Domínguez la Barra Pueblo y municipio de Donalachia Que ese nombre lleva por aquellos viejos Que gracias a ellos existe este lugar Lo fresco del campo, aún puedo sentirlo Extraño a mi pueblo y quiero volver Vivir los recuerdos, ahora que regrese Y estar con la gente que me vio nacer Mi Belisario Domínguez, muy pronto regresaré A saludar mi familia y amigos que ahí dejé Mi Belisario Domínguez, te dedico esta canción Aunque me encuentre muy lejos Te llevo en mi corazón Estilo Estilo Mi Belisario Domínguez Capo deportivo, la iglesia del pueblo, escuelas muy cercas, se mira al pasar Y los ganaderos, temprano a la ordeña, bajo las estrellas, con luna llena Olvido manclares, y las playas lindas, que ofrece mi pueblo, para ir a pasear Y las atarrayas, cantiles y redes, y aquellas canoas, para ir a pescar Dime mis años domingues, muy pronto regresaré, a saludar a mi familia, mi amigo, que ahí dejé Dime mis años domingues, te dedico a esta canción, aunque me encuentre muy lejos, me llego en mi corazón Y te llevo en mi corazón, Belisario Domínguez, La Barra Y gózala, castarito Mi Belisario Domínguez, muy pronto regresaré, a saludar a mi familia, mi amigo, que un día dejé Dime mis años domingues, te dedico a esta canción, aunque me encuentre muy lejos, me llevo en mi corazón Música